Música Si me dejo algo No es importante Que hago dos viajes al coche Hago dos fucking viajes al coche Para llevar todo lo que necesito Pero bueno Tengo un plátano que me lo voy a comer Ahora, antes de, bueno, de camino Antes de entrenar Y además tengo que parar a echar Vasolina, bueno, gasoil, diésel Que no se me crucen los cables con el coche Y... Y ya está, no sé qué hora es Ay, Dios mío Que me muero No, no me muero Que sí, repostar, repostar Ya te voy a repostar, bolida Déjame... Hostia, qué lío A ver Por lo menos haces bien A ver, el calentamiento ¿Cómo es? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Odio este ejercicio. Mira Marta, me peló los brazos. Me dijo Pablo y le dije, sí, Dani se trae. Estaba pensando en algo que decir, pero no se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre, no se me ocurre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!